En Dónde Estamos es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Guión y conducción de Rubén Moyano Bueno, estamos en CX30 Radio Nacional, 1130 AM, estamos en Facebook, en Dónde Estamos, así se llama también nuestro programa, que tiene el mismo nombre, por Facebook, ahora mismo estamos saliendo online, en vivo, también estamos en Twitter, en Instagram, estamos también, a ver, voy a esperar un poquito que me parece que me falta el plan, me parece que se ponen a escuchar este radio, y después llaman a la radio, y acoplan, estamos en Instagram, te decía, en Dónde Estamos, Urugu, estamos en Twitter, en Dónde Estamos, Arroba, en Dónde Estamos, estamos en web también, radionacional.com.uy, libertas.uy, la web de nuestra organización Libertas. Ya está con nosotros el doctor Fernando Rivas, él integra el Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola, ya conversamos con él la semana próxima pasada, el día miércoles, en esta columna que nos prestigia tanto, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal toda la audiencia de Radio Nacional, y en particular del programa, en Dónde Estamos? Veremos en Dónde Estamos en Citricultura. Exactamente, veremos en Dónde Estamos, bienvenido. Bueno, acá yo estoy leyendo, de acuerdo a un material de excelencia que ustedes publican en la web de INEA, que es bien fácil, es INEA.uy. Ni siquiera, pues en www, ya no hay que decirlo más, www.inia.uy, ingresan y ahí tienen los desafíos de la citricultura en Uruguay. Un montón de especialistas que van publicando estos artículos que son de un seguimiento muy interesante a nivel científico, monitoreo de distintos ítems que hacen a la función citrícola. Y estaba leyendo, Fernando, que la citricultura es el rubro hortifrutícola más importante en Uruguay. Siendo una agroindustria dinámica, dicen informes, dedicada fundamentalmente a la exportación de naranjas, mandarinas y limones para consumo en fresco a los principales mercados del mundo. Ocupa una superficie efectiva de 14.000 hectáreas con casi 7 millones de plantas e involucra aproximadamente 20.000 puestos de trabajo. Para decirlo bien clarito y en criollo, ¿no? Como diría lamentablemente el desaparecido Sonson. Bien, clarito. Muy pavada esto, ¿no? Sí, Rubén, es una cadena que está integrada verticalmente desde la producción de plantas hasta la exportación. Es fascinante, es una cadena que desde sus comienzos, a impulso de inmigrantes argelinos, de inmigrantes italianos, comenzaron a forjar toda la idea de la citricultura en el Uruguay, encontrando los nichos para producir, viendo las calidades donde se producía mejor, y el norte se posicionó como uno de los lugares estratégicos. Y ahí se empezó a concebir la industria de la exportación, y eso es lo que hace hoy en día que la citricultura, el empresario o el productor que está enganchado a la cadena de exportación, eso es algo bien interesante, un productor familiar, un productor medio, puede engancharse a nivel de cooperativas con la exportación, el techo de la producción esté dado no a nivel interno, sino que por la habilidad que tenga de producir más y mejor, y de mejor calidad. Y ahí es donde juega el instituto, y está aferrado, y entendemos como equipo de investigación que la alianza que tenemos con el sector es lo que nos hace fuerte, nos hace entender bien qué se está demandando, nos enseña los desafíos que tenemos, y las dificultades de inserción internacional, y cómo a nivel de tecnología nosotros podemos mejorar lo que estamos produciendo y ser más competitivos. Ese aspecto que estás destacando es muy importante enfatizarlo, que es el vínculo tan estrecho que hay entre Iña y los productores. A nivel país, a nivel general, Iña trabaja en un vínculo muy cercano, en una sinergia que permite precisamente que después fructifiquen esos resultados. Eso me parece que es algo a destacar, porque seguramente que el productor se siente cobijado por esos asesoramientos que son deporte científico, le dan credibilidad en lo que va a producir. Mirá, tenés que producir de esta manera, mejorar la producción de esta manera, genéticamente es por acá la cosa. El mercado internacional está exigiendo esta calidad de producto. Mirá, tenés que cuidar la tierra de esta manera, para no depredarla, digamos. Me voy imaginando cosas, ¿no? Y eso es un trabajo cotidiano, de todos los días, para que el productor esté enganchado, como tú decís, a ese mercado internacional. Eso es fundamental también, entenderlo. No está dependiendo del mercado interno, sino que está estimulado por un mercado internacional. Exactamente. Y es ese mercado internacional, inclusive, que fija las pautas, y nos fija los modelos de producción que tenemos que seguir. Modelos de producción más respetuosos con el medio ambiente, con menos aplicaciones de productos, lo que obliga a una producción más inteligente, desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, con tecnologías que atiendan a las nuevas tendencias de consumo, productos inocuos, saludables, fáciles de preparar, fáciles de comer, diríamos. Y ahí uno se remonta al concepto de mandarinas sin semillas. Hay un estudio, fíjate, Rubén, si es importante el tema del consumidor en este juego. El consumidor, en definitiva, es el que gobierna un consumidor en Europa, viendo las tendencias demográficas, que cada vez las poblaciones tienen más porcentaje de población mayor, mayor a 65 años, porque la expectativa de vida va aumentando y la gente está preocupada por su salud y por tener tiempo. Tú tienes, te interesa terminar la entrevista y no ir a tu casa y pasarte una hora cocinando. No, querés ir a ver a la familia, querés ir a ver a los amigos, querés ir al cine. Y los alimentos que producimos nos tienen, y en este caso los cítricos, tienen una gran oportunidad para ubicarse atendiendo a esos modelos de consumo. Salud y conveniencia. Un producto fácil de preparar. Que yo vaya en el auto y pele la mandarina y no tenga que estar metiendo un cuchillo o escupiendo semillas adentro del auto. No, me tienen que facilitar. Y hoy el 19% de los almuerzos en Estados Unidos, hay algún reporte que dice que se hacen adentro de un auto. Claro, claro. Y me imagino que debe ser igual en Europa y en las grandes ciudades del mundo. Y me estoy imaginando los niños también, que tienen planes nutricionales en sus escuelas, no solo en nuestro país, en el mundo. Que sean amigables esos productos, digamos, que sean muy prácticos y muy saludables. Y claro que el consumidor, en definitiva, culturizándose, tiene un rango de exigencia y es en verdad el que está dominando ese mercado. Sin darse cuenta. Está exigiendo ese tipo de producto. Bueno, en ese sentido, hay colaboración de distintas instituciones. La UDELAR también forma parte de todo esto. El Ministerio de Ganadería, evidentemente Agricultura y Pesca, forma parte de esto. INEA, ni que hablar. El sector privado, que es necesariamente vinculado. INEA se ha transformado en un aliado estratégico para el desarrollo de la industria citrícola nacional. Así como para atraer inversiones al sector. No lo digo yo, no soy tan inteligente en este tema. Esto lo dice el ingeniero agrónomo Gastón Di Lorenzi. Mirá acá, un descendiente italiano. Gerente de producción Noridel Sociedad Anónima. ¿Ratifica lo que estamos conversando contigo? Absolutamente. El hecho de innovar en las formas de producir, en los productos que generamos, y uno puede llevar el tema de la inversión extranjera en tener conocimiento en cuanto al control de enfermedades. Si uno tiene plata para invertir en Uruguay, dice, ¿y yo por qué voy a ir a invertir a Uruguay? Y no me voy a Chile. O no me voy a Perú. O no me voy a Argentina, o Brasil. Bueno, Argentina está bravo. Aparte, ahí es cuando se genera una red global que genera confianza, en donde uno va a depositar ahorros que de repente son de una población europea o norteamericana, fondos de inversión. Exacto. Y ahí es fundamental el respaldo, además, de la seriedad a nivel país, es la capacidad que tiene una industria de generar un vínculo interrelacionado donde se pueda unir la industria con instituciones de investigación que están apoyando el conocimiento. ¿Qué quiero decir? Viene... Tenemos inversiones de Perú plantando cítricos acá. Sí. ¿Por qué vienen? Por aspectos comerciales y además hay una cultura en nuestro país que se sabe cultivar cítricos de hace décadas y además existe la seriedad a nivel país y un instituto o instituciones que están respaldando. que si tienen un problema hay una solución o hay un equipo receptivo para bajar esa problemática, disgregarla, analizarla y entregar soluciones. A través de la genética también hay posibilidad de inversión. ¿Qué quiero decir? Uruguay tiene una variedad que es exclusiva que hemos generado a nivel nacional y es patrimonio nacional y solo se puede cultivar en nuestro país y llega a Europa con valores buenos si quieren cultivar esa variedad Uruguay es un lugar donde se puede venir a producir variedades diferentes, un paquete de variedades diferentes. Esa variedad diferente exclusiva que va a tener un valor agregado muy importante por la propia ley del mercado de oferta y demanda porque va a ser un bien escaso pero de alta demanda en el mundo y eso va a subir también el valor de ese producto porque es exclusivo. Absolutamente. Luego también. Quiero resumir esto para los oyentes Fernando porque todo lo que tú dijiste es perfectamente importante lo calificaría yo. Porque es perfecto lo que dijiste pero es perfecto además en la importancia que tiene. Creo yo entender que nos hablaste del ecosistema productivo de un ecosistema productivo que hay que desarrollar y después sostener pero ese ecosistema también es financiero es decir ese dinero donde se invierte como tú decías el inversor porque va a venir a invertir acá después donde lo coloca en bonos de inversión en fideicomisos como ese dinero donde está circulando circula en el país y en qué otros países esos países están vinculados al nuestro en ese tipo de mercados de intercambio como en este caso de cítricos y otro ecosistema que va de la mano con el ecosistema productivo y financiero es la investigación científica que es la que da el respaldo y a eso yo le agrego la marca país que es credibilidad la credibilidad le da previsibilidad al inversor si no no invierte lamentablemente lo que está pasando en Argentina que es todo lo contrario es volátil el mercado no hay previsibilidad no hay un buen diseño tributario bueno qué sé yo un montón de cosas que veníamos hablando recién con Caumont y eso es así exacto acá el juego es minimizar maximizar oportunidades explotarlas y minimizar riesgos si tenemos una enfermedad hay una enfermedad que es importante que todos los oyentes tengan presente que se llama HLV es una enfermedad muy antigua en el mundo general que empezó a surgir en el sudeste asiático pero se extendió muy rápidamente muy rápidamente a través de llevar plantitas llevar fruta con hojas se extendió muy rápidamente a Estados Unidos hizo estragos en una industria de millones de miles de millones de dólares como la industria del jugo en Florida está totalmente venida a menos muy venida a menos y con problemas muy gruesos y tenemos a un Brasil que la tiene la enfermedad y está luchando por mantener sus niveles de producción a costos que nosotros no podríamos mantener porque acá también Rubén hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un producto que entregamos en fresco el consumidor lo toca lo huele lo pela natural lo pone en las manos de los niños que no es lo mismo que el jugo que el jugo viene embotellado nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el en el en el tipo de producción que tenemos cuando estamos en un negocio orientado a la producción en fresco como es el fuerte de nuestra producción y cómo estamos ahí cómo estamos ahí cómo estamos en ese tema estamos protegidos estamos estamos con el tema del HLV desde el año 2010 2012 en el marco del plan estratégico que se hizo para la citricultura que trabajamos un conjunto de toda la institución el tejido citrícola del país y estuvo dirigido por el ministerio de agricultura por Federico Montes y Caputi determinaron que el primer factor que hoy teníamos o en aquel momento teníamos que tener atención era con esta plaga con esta enfermedad es una enfermedad de las bacterias que es como una arteriosclerosis para que lo entienda la gente que a los 4 o 5 años termina matando la planta y es transmitida por un insecto que está presente en Uruguay pero no tenemos la enfermedad y entonces ahí lo que de la mano de los investigadores de Iña empezamos a crear un programa nacional de certificación de plantas cítricas que quiere decir hoy cualquier productor que quiera sea nacional o extranjero y ahí va el tema competitividad y en donde pongo la plata puede venir al país y plantar una plantita que él está seguro que no está infectado y eso tiene un valor impresionante que además redunda la inversión trabajo riqueza bueno redunda redunda en todo eso y la sustentabilidad de todo eso redunda en sustentar esa rentabilidad bueno eso eso es muy importante lo que estás planteando muy importante y eso fue una alianza donde los protagonistas han sido el Iña el Instituto Nacional de Semillas y el Ministerio de Agricultura y Pesca donde dejaron de lado cuánto nos queda en el bolsillo cuánto tenemos que sacar y miraron en atención a su misión que es tener productos y aportar conocimiento para la mejora de la producción en este caso citrícola y con un apalancamiento brutal en el apoyo de estas iniciativas de toda la cadena citrícola de todos los actores y hoy es como cuando uno va a hacer la casa Rubén y el cimiento tiene que ser bueno sí, sin duda da lo mismo qué fertilizante le ponga después o qué sistema o qué manejo de suelo si la planta está enferma entonces le pedimos en nombre de toda la citricultura y en un trabajo de años que por favor las plantas que compren y que hoy es obligatorio la circulación de plantas certificadas tienen una etiquetita blanca identificando el cultivar etcétera y que no traigan nadie ni fruta ni partes de plantas de cítricos de los países vecinos porque los países vecinos están infectados es como que te dijera la pandemia es una pandemia una pandemia que hasta ahora no se encontró cura o sea es una endemia es una endemia no tiene cura no tiene cura es como una enfermedad crónica se la puede controlar se puede evitar se puede prevenir y eso es lo que se está haciendo hoy es el primer si la citricultura está subsistiendo es porque todavía no ha entrado esa enfermedad y además hemos creado un sistema de mitigación de riesgo a la hora del ingreso o sea que es ese sistema de mitificación que es ese sistema de control de la calidad de la planta de que no está enferma un monitoreo de diagnóstico científico bueno esto sí podés plantarlo porque se comprobó que está sana o sea es todo un trabajo que ahí hay una apuesta que es un buen ejemplo para mí de lo que significan las buenas políticas públicas ¿por qué? porque la política pública tiene que tender hacia un horizonte bastante lejano tiene que ver a mediano y largo plazo y no tiene que escatimar esfuerzos porque si no no se hace nada sustentable la mirada corta no sirve acá me pareció además Rubén no solo sirve para mitigar esta enfermedad sino que la calidad de la planta la productividad y la calidad de la fruta es realmente espectacular ver un monte hoy todo parejo aquello cayendo mandarinas y naranjas y todo lo que uno le pone un peso y le retornan 20 porque aquello camina y camina y camina y ver ministros y ver embajadores me acuerdo cuando recibimos a Yulisa Reynoso cuando se estaba por abrir viendo de dónde se origina en un tubo de ensayo la planta de naranja que va a haber origen a millones esas siete millones de plantas te decís vos y tratando de entender cómo un instituto crea desarrolla forma su gente se alía con la industria para generar un producto que nos beneficie a todos es lo que en definitiva se reconoce como un ejemplo de si vos de alianza público-privada con un objetivo común y que está escrito en las propias misiones de los propios institutos que estamos involucrados claro claro que en definitiva es este generar productividad trabajo bienestar un ecosistema social integrado también cuánta cosa todo lo bueno que produce un buen diseño económico es impresionante y tiene que tener ese sustento científico me imagino esos naranjales de salto que tú decís con tanta emoción tanta pasión y yo recuerdo el poeta Víctor Lima ¿no? ¿qué diría con aquel salto cuando él se despide de salto que eriza la piel realmente ese maravilloso poeta de ese folclor que ya no está casi que ya no tenemos ese tipo esa calidad de folclore y folcloristas igual los azares siguen siendo lo que él describía sí da ganas de ir lo que yo hago en primavera es abrir la ventana del auto cuando uno va recorriendo y yo ya sé dónde en qué kilómetros vienen los naranjales lleno para el paisaje también uno abre en primavera y aquello es un placer ir con la ventana abierta y después cerrarla para que se quede el olor a salto el perfume la fragancia y el colorido ahí sí que la primavera debe ser una gloria realmente y bueno ahí lo que faltaría en ese auto Fernando es poner la primavera de Antonio Vivaldi y ya estás en el cielo prácticamente vamos cerrando con este color la nota lamentablemente se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo si querés agregar alguna cosa más a modo de conclusión Bárbaro no yo creo que el instituto ha sabido interpretar o el modelo que llevamos nosotros en la citricultura es un modelo bien bonito y de modelos bonitos estamos llenos en el Uruguay el mérito que ha tenido el equipo de investigación o el tejido público privado de la citricultura es comprometerse y cada uno llevar adelante las responsabilidades los diseños siempre son ajustables siempre son mejorables y en eso hay que trabajar pero ese modelo de interacción que tenemos con la industria con el productor grande pequeño mediano da lo mismo es lo que hace el día a día de nuestro trabajo interpretar las demandas los investigadores capacitados tratar de generar soluciones que no sean locas que condigan con los objetivos de la citricultura que tenemos con soluciones feasibles que tengan consistencia con las demandas de los mercados a los cuales nos dirigimos exacto exacto yo creo que el documento que tenés tú Rubén y que invitamos a todos los oyentes a buscarlo trata de en su espíritu trata en definitiva de plasmar ese trabajo y esa idea de de la fortaleza de las sinergias y a la hora en definitiva de trabajar por el bienestar que da una cadena que es el arroz que es la ganadería que es la soja ¿sabes qué estamos viendo? Fernando estamos viendo todo el complejo andamiaje que hay que montar para el resultado final que es el bienestar de una sociedad a través de la producción de riqueza la producción de valor porque es en definitiva todo este proceso tan complejo que hay que tenerlo para sustentarlo y una vez más esto que nos explica demuestra como lo venimos viendo los uruguayos a través del GACH por ejemplo que el sustento científico es indispensable es imprescindible es el sustento científico el que da ese otro sustento que es la producción final y la venta la colocación en los mercados internacionales como también en el mercado interno muchísimas gracias Fernando tenemos ese privilegio de tener un tejido científico que por ejemplo ahora estamos coordinando trabajo con la facultad de química en determinados aspectos y es donde las cabezas se juntan para tener soluciones mucho más novedosas innovadoras que lo que nos depara el futuro tenemos una buena o muy buena comunidad científica en el Uruguay muchísimas gracias Fernando que tengas una buena jornada excelente el doctor Fernando Rivas hablando con nosotros integrante precisamente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y bueno dirigiendo este proceso de investigación y de testeo de la calidad del citrus de los cítricos en el Uruguay muchísimas gracias nos vemos mañana nosotros a partir de las 10 de la mañana venimos con un montón de temas montón de temas qué va a pasar sin referéndum vamos a hablar con el doctor Rubén Flores de Alkevicius vamos a hablar también de nutrición precisamente de salud con la licenciada Valentina Hughes y vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba con cubanos libres en el Uruguay mañana a partir de las 10 de la mañana tenés que estar ahí escuchándonos porque tenemos que saber en dónde estamos y vamos a hablar vamos a hablar